Los superhéroes salvan el mundo sin que nadie se entere. Y así pasa muchas veces con los proyectos de desarrollo financiados por el PIB. Las operaciones enfrentan muchos desafíos y son los equipos de las unidades ejecutoras quienes se encargan día a día para resolver. Ese es el espíritu de la iniciativa Superhéroes en Desarrollo. Queremos destacar el trabajo de las unidades ejecutoras de proyectos en los países para visibilizar su compromiso con proyectos que son cruciales para el bienestar de tantas personas en la región y hacer alcanzar la meta principal de nuestra institución, que es mejorar el bienestar. Superhéroes en Desarrollo busca reconocer, sistematizar y compartir las lecciones aprendidas para el éxito en la ejecución de proyectos. Desde Academia BID, nuestra plataforma de conocimiento y aprendizaje, los invitamos a postular proyectos que han ejecutado para compartir conocimiento práctico y aplicable que sirva para que otros no tengan que empezar de cero sus proyectos. Cuéntenos cuál ha sido su recorrido y las lecciones aprendidas. Seguramente ustedes son superhéroes del desarrollo.